Bueno pues muy buenas a todos como habéis visto en el título, bienvenidos a este nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar de la crítica, la review, mi opinión al fin y al cabo de la nueva película de Netflix Turno de Día o Day Shift. Así que dentro crítica. Pues si chicos ya he podido ver esta nueva película de Netflix que la he visto gracias a que un amigo mío Ismael que la que le mando un saludazo estamos aburridos por la tarde y me dijo un día no de quedar hace poco para ver esta no me dijo la unos amigos míos pues se echaron un buen rato en su casa me comentó y pues me la recomendó y la vimos y la vimos que ya lleva una semana y pico estrenada en Netflix creo que lleva una semana y pico y llegó tarde para que se me entienda no las fechas a esta crítica pero bueno la he podido ver y como digo vamos a ver. Comenta la sinopsis como siempre director reparto y luego un poco mi opinión dice lo siguiente un limpiador de piscina de Los Ángeles padre de una niña de 8 años y que está en proceso de divorcio esconde un secreto su mundano trabajo de limpieza de piscinas en el valle de San Fernando es una fachada para su verdadera fuente de ingresos cazar y matar vampiros efectivamente ahí está un poco la gracia no de lo que es la película lo que es el punto más picante más interesante que se me entienda y la película la dirige JJ Perry que por lo que he estado mirando es su primer largometro JJ Perry o JJ Perry para mi director desconocido pues repito creo que este ha sido creo si no me equivoco porque seguramente lo ha trabajado en algo más no lo sé pero su primer largometraje lo ha llamado Netflix y le ha dicho estas pelis de encargo ya sabéis por donde voy es decir toma hazla tú y en el reparto pues tenemos a un Jamie Foxx un actor que por si no lo sabíais o no lo he dicho aquí en el canal es de mis favoritos afroamericanos vale de mis actores favoritos afroamericanos actualmente luego tenemos a Megan Wood que la vamos a ver en Shazam 2 no que ya hacía no sé si era Lily o como se llame vale la hermana pequeñita que también era afroamericana no de Shazam de la hermanastra no aquella del niño Billy en Shazam y hace de adulta digo no de cuando se convierte con los poderes y tal pues esta es Megan God sale en esta película como la mujer de Bad vale de Jamie Foxx luego su amigo el alivio cómico total de la película Dave Franco que hace de Seth luego la villana Carla Souza no sé si esta actriz creo que es mexicana me parece Carla Souza que hace de Audrey o sea no sé no lo tengo aquí el apellido ahora mismo pero hace de la villana vale ahora comentaremos y por último voy a añadir a Snoop Dogg vale bueno tengo por aquí espera Snoop Dogg que tiene un papel muy como Big J ¿no? el gran John Big John o algo así Big J y también voy a destacar que lo tengo por aquí aquí está a el actor que es doble de acción ¿no? que ha trabajado en muchas películas son muchas películas de acción creo que de coreógrafos te diría que es de lo mejor ahora mismo que es Scott Atkins ¿vale? que hace de Dieran Nazarian los hermanos Nazarian en la película y el otro es Steve Howe haciendo de Mike Nazarian ¿no? estos son los hermanos Nazarian que comparten un momento en la película bastante curioso a ver vamos allá rápidamente no me quiero extender mucho la película chicos a mi me ha gustado ¿vale? me ha gustado la verdad pero es una película como os traje Samaritan de hace pues unos días ¿no? reciente unos días es una película de plataformas de streaming otra vez ¿vale? una película para cogerte un café cogerte unas palomitas un zumo una cerveza lo que quieras y sentarte durante dos horas a ver acción y ya está ¿vale? buena escena de acción chistes que te pueden hacer gracia y pasar un rato pues como se dice esto un rato desenfadado al fin y al cabo la película desenfadada ¿no? totalmente aunque sea R ¿vale? repito la película como digo es para de esas gamberradas que te estrenan Netflix ¿no? para verlas un fin de semana y que no cuenta con una dirección quizás destacable con un estilo visual marcado ¿no? con un guión que destaque tampoco entonces claro tenemos este tipo de película en la que simplemente está hecha para el desmadre para que tú disfrutes y a mi en esta si me ha funcionado os he traído varias de Netflix en la que pues quizás un 5 pero con por perdonarla ¿no? que os he traído o incluso un 4 que la habré suspendido ¿no? algunas de Netflix o de Netflix otra plataforma también me refiero pero en este caso Netflix nos da por así decirlo lo más cliché lo más cliché posible pero envuelto en una forma al menos este es mi punto de vista ¿vale? lo que me ha transmitido la película envuelto en una forma bastante espectacular ¿vale? bastante espectacular quiero decir tenemos a un Jamie Foxx como este limpiador de piscina ¿no? que es caza vampiro como habéis escuchado de la sinopsis que me encanta ¿vale? sé que puede sonar repetitivo su papel respecto a otras películas pero a mi me gusta mucho ¿vale? es que me hace mucha gracia Jamie Foxx los chistes el tono que tiene y como se maneja siempre en las escenas de acción ¿no? con sus armas las caras que pone o sea me gusta me gusta y su personaje aunque no lo parezca es un poco cliché ¿vale? es un poco cliché con el tema de su mujer y su hija que eso ya veréis al final eso es lo más cliché ¿vale? eso es lo más cliché luego Dave Franco que la verdad es que está muy cómico en esta película no sé qué tipo está ridículo hablando claro ¿vale? está hiper ridículo esta película y no sé por qué desgasta su valor interpretativo o su talento actoral en este tipo de papeles ¿no? que ya lo hemos visto varias veces que dices tío pues hacer el candado ¿no? como en malditos vecinos a meterte en comedias ¿no? de estas pero como es amigo de Seth Rogen ¿no? de Seth Rogen y este tipo de comediantes o de cómico pues bueno pues le gustan estos papeles ¿no? le gustan a él luego la villana Carla Sousa eh la actriz Carla Sousa digo a mí lo que menos me ha gustado porque esta típica eh típica cliché ¿no? eh mala que viene de México de las fronteras ya me entendí por donde voy que utiliza el español porque ahora soy la mexicana mala y luego te lo intermezcla con el inglés y luego las motivaciones no quedan nada claras ¿no? estamos hablando de un personaje que tiene pocos diálogos planísimos y que es la líder pues de este de todo esto de vampiros ¿no? esto se sabe al principio esto no es spoiler y nada sino que no sé no sé te sueltan ahí las cuatro motivaciones o cuatro líneas de guión que tiene el personaje y es muy plano y por último paso eh antes de comentar los dos especialistas pues llamarlo así a Snoop Dogg que bueno Snoop Dogg pues es un artista rapero ya lo sabéis todo ¿no? que ya lo conocéis pero que a mí chicos ¿qué queréis que os diga? a mí con su con su backwood de esto ¿no? con su con su marihuana digo con sus armas con el gorro cowboy es que qué gracia me ha hecho tengo que admitirlo qué gracia me ha hecho qué gracioso Snoop Dogg como Big J ¿no? 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 en esta cinta me ha hecho mucha gracia la verdad matando esos vampiros ¿no? la frase que tiene ya está pues cincuentón casi sesentón ¿no? será Snoop Dogg está bastante bastante mayor y no sé a mí ese personaje me ha hecho mucha gracia entonces ¿qué es lo que quiero decir? que la película tiene personaje ¿vale? y escena de acción con ellos que está muy bien que a mí me convence y es lo que me hace darle el pase a esta película y tiene por otro lado un guión cliché un guión simple que a veces no sabe ni dónde te quiere llevar con secundarios pues muy muy de televisivos muy malo ¿vale? muy poco eh con muy pocas chichas que se me entienda ¿no? no está es una película para pasar el rato ¿vale? no no le busquéis que la película el guión es de de es que no sé cómo explicarlo ya es decir de tomarte una cerveza sin pensar de de escrito en una tarde que se me entienda pero claro volvemos a lo vamos a volver a lo bueno hay escena de acción que me han encantado chicos yo sé que mucha gente está en contra del digital pero vivimos en otra época ¿no? vivimos en la era ahora más moderna del digital y aunque sí se nota a veces pues que a veces bastantes veces que está hecho por ordenador no creo que esté tan cutre hecho ¿no? como en otras películas telefilm o estas películas televisivas o sea es digital ¿vale? no es sangre física sangre real tangible pero joder ese efecto digital para mí al menos muchas veces está bastante conseguido y aquí donde voy la mejor escena de la película por lo que lo va a recordar perdón por la que lo va la va a recordar perdón todo el mundo ¿vale? todo el mundo va a recordar la película es por la escena de acción de la mitad de esta la mitad de metraje en una casa con Scott Atkins y Steve Howe que brutalidad que buena coreografía que salvaje contra los vampiros repartiéndole en trozos ahí ¿no? y disparándole Scott Atkins señores tienen que ficharlo para una peli de DC para alguna de John Wick no sé si habrá trabajado ya pero tienen que ficharlo que bien trabaja este hombre y las locuras que debe hacer con Chad Stahelsky con David Leitch ¿no? Scott Atkins es un bestia ya lo habéis dicho ¿no? es tipo de película de misión de rescate ¿no? one shot o película casual esta de adrenalíticas de acción que se te va a salir del corazón ¿no? y él la graba en plano secuencia las coreografías ¿no? creo que es un doble entonces ya sabéis por donde van los tiros pero si Scott Atkins lo han llamado para esta película y esa escena de acción es el clímax sin ningún tipo de duda de lo que es la cinta ¿no? luego al final tenemos escenas pues también entretenidas curiosas sangrientas pero no es lo mismo repito que esa escena de la casa ¿vale? así que yo personalmente es que claro no puedo hablar de la fotografía porque no destaca la música tampoco creo que haya música ni me acuerdo de la música pero por ciertos protagonistas ¿no? luego estos secundarios que he comentado los dos en concreto la escena de acción como está rodada en Los Ángeles ¿no? eso también no lo he mencionado la ambientación en Los Ángeles todo eso a mí sí me mola ¿vale? a mí sí me mola y me convence para no ser ¿cómo decirlo? tan cutre o tan in-watchable que se llama de esto de no lo puedo ver horrible que hay por ahí en la plataforma para mí esta repito mínimo cumple ese requisito de película de entretenimiento pero bueno yo le voy a dar un 5,5 o 6 ¿vale? dejémoslo por ahí ese rango no la subiría más ni de coña creo que es su máximo desde mi punto de vista y como siempre digo espero leeros en comentarios si habéis visto esta película con el bueno de Jamie Foxx no me enrollo más espero que os haya gustado el vídeo os leo que siempre interactúo con los cinéfilos abajo en los comentarios y como siempre digo seguid viendo muchísimo muchísimo cine si os quiere y nos vemos adiós